Comenzamos con el gran triunfo de Instituto. Frente a Deportivo Merlo, abría el marcador Raúl Damiani. El segundo lo marcaba Miguel Fernández. Aquí el gran triunfo de Quilmes sobre Gimnasia de Jujuy. Miguel Caneo con este derechazo extraordinario. El segundo llegaría luego del centro de Díaz. Goni de Zurda le rompía el arco al arquero Jujenio. Un centro pasado la mete Cauteruccio y Ezequiel Rescaldani. Convertía el 3 a 0 y el cuarto llegará después de esta joya. El gran caño de Caneo. Rescaldani que la aguanta, espera un tiempo. Y Sebastián Romero para el 4 a 0 final de Quilmes sobre Gimnasia de Jujuy. Centro del Chacabustos, cabezazo de Leonardo Acosta. Victoria de Patronato 1 a 0 frente a River. Arrancaba ganando Atlanta en caballito. El primero lo convertía Hernán Mamberti. Ramírez iba a marcar de cabeza el 2 a 0 luego del error de De Giorgi. De penal descontaba Matías Zaninovic. Aquí llegará el desborde por izquierda. Y el Pupi Salmerón convertía el 2 a 2. Y ya casi sobre el final a los 41 del segundo tiempo de cabeza. Diego Bielkewitz le daba el gran triunfo a Atlanta. 3 a 2 sobre Ferro. Diego Barrado con esta joya se la pinchaba al arquero de Desamparados. Y luego empataría para el 1 a 1 final Santiago Ceballos. Pelota larga, centro y aparecería para Almirante Brown Alexis Canelo para el primero. Centurión que lo ve a Vega. El mismo lo visualiza Cisterna para el 2 a 0 del equipo de Junta. Y aquí otra muy buena jugada de Centurión para el 3 a 0 final de Daniel Vega de Almirante sobre Boca Unidos. Gran victoria de Chacarita en Rosario. Sebastián Hereros le rompía el arco a García. De cabeza iba a empatar transitoriamente Caspillejos. Pero dos minutos después iba a recibir Centurión. No podía controlar. Le quedaba nuevamente Hereros que con mucha tranquilidad definía abajo para derrotar nuevamente a García. Y después con el equipo jugado, el equipo rosarino, llegaría Gastón Rossi para el 3 a 1 final de Chacarita sobre Central en Arroyito. Llegará este remate de Velázquez para que la desvíe Martín Gómez y le dé el triunfo 1 a 0. Minuto 16. Esta es buena. Como que lo agarra o lo traba casi en la línea y después lo empuja. La definición del interior. Pablo Mari que relata el gol y el gol de Milano para la tranquilidad de Huracán. Después el apagón de luz que estamos sufriendo todavía aquí en el Tomás Adolfo Ducó. No. Da la orden en Ceballos. En el Ducó y expectativas. Milano. Gol. 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 De Huracán, Mauro Milano, otra vez de penal. Cuando se muere la parte inicial. Huracán 2, gimnasia 0. Y esta vez Milano cambió y Monetti también. Milano la puso en el otro palo. Monetti creía que repetía. Gran turno.